¡Suscríbete al canal! Este año 2014 en el Salto Ecuestre Nacional, en definitiva Valeria venía de quedar cuarta en la prueba de velocidad y aquí en el Clásico una cancha de dos fases, iba a lograr pasar a la segunda fase, terminando en 53-22, excedía el tiempo de la segunda fase por lo cual fue penalizada con dos faltas, pero acumuló 27 puntos para quedar en la segunda posición. Misma casilla que compartió en el fin de semana con Ana Carolina Sucre de Troya y Superstar, su ejemplar. En el caso de Ana Carolina venía de ganar la prueba de velocidad, traía 10 puntos acumulados, entraba como la gran favorita para acá, luchar en el Clásico, pero al final las cuatro faltas en la primera fase no le iba a permitir continuar. Aquí en este salto terminaba el primer recorrido de la doble vuelta, cuatro faltas en 38-39. Al final la gran ganadora del fin de semana fue Camila Alzate del Club Hípico Caracas y Bribón. Ella venía de quedar tercera en la prueba de velocidad y ahora logra precisamente la victoria con 35 puntos acumulados el fin de semana. Si logra pasar la segunda fase lo hizo con cero faltas en 41-74 con lo que se llevó el triunfo y de esta manera se coloca como una también de las principales figuras en la lucha para la categoría jóvenes en el segundo circuito. Nos vamos con los preinfantiles. Andrea Correa, Lagunita Country Club, su entidad, Cherry, ya en pantalla. Ella buscaba su pase a lo que iba a ser la clasificación del desempate, pero en definitiva no iba a lograr terminar en cero faltas su cancha. Luego de hacer este giro, buscar este salto, vean acá pasando el vertical, no tenía la suerte aquí en el Oxer, el cual derribaba para cuatro faltas y de esta manera quedar fuera. Tercera posición el fin de semana, 31 puntos acumuló, ganó en la prueba de velocidad. Siete jinetes y amazonas igualaron en esa prueba de velocidad, entre ellos Alejandra Godoy, de Lagunita Country Club, compañera de entidad de Correa. Y Cuba Libre, su ejemplar, ella sí estaba en su recorrido de desempate. Y en definitiva iba a lograr la victoria agenciando y totalizando 40 puntos el fin de semana. De esta manera se afianza en esa lucha entre las principales protagonistas de la categoría preinfantil para el segundo circuito. Con esto iba a totalizar, como ya habíamos mencionado, los 40 puntos. Misma situación fue para Bernardo Lander y Olimpo de Troya Establo, venían de ganar. Él lo hacía con doble figuración, ya que no solamente lo hacía con el ejemplar Olimpo también. También San Francisco Magnolia servía para ganar en la prueba de velocidad. Aquí se enredaba un poco en la doble agrupación, salía con bien, pero definitivamente en el clásico metro 10 de altura y va a igualar con Godoy en la primera casilla. Totalizando igualmente 40 puntos para ganar el fin de semana. Una victoria compartida, donde también terminó en la tercera posición con Magnolia. De esta manera fue la actuación para la categoría preinfantil. Vamos con los caballos de 6 años. Tenemos a Damaris Paloblanco en pantalla, del Club de Equitación y Parión y Javier Gerí. En el caso de Damaris no tuvo presentación oficial o no figuró, no tomó puntos en la prueba de velocidad que se hace a metro 15. Ahora la vara está a metro 20 de altura, con lo que iba a totalizar 19 puntos el fin de semana para quedar en la quinta casilla. Cuatro faltas más dos por exceder el tiempo acordado. Ahora tenemos a Davalle Zeta de Troya Establo, Noel Banososte, su jinete para completar este binomio. En el caso de Davalle venía de quedar segunda en la prueba de velocidad, siete puntos acumulaban. Y totalizaron 28 el fin de semana, ser terceras en el clásico. Cuatro faltas, la cual iba a tumbar aquí en este vertical con figura de olas. En 73-53, segunda casilla al fin de semana, recuerden, 28 puntos acumulados. En el caso de Latino con Isabel Ceballos del Caracas Country Club. Este ejemplar fue campeón el año pasado como caballo de 5 años. Y vino para quedar en la segunda casilla en lo que iba a ser esta lucha. Tercera en definitiva el fin de semana luego de tumbar al salir de la línea con 27 puntos acumulados. Bien cerradita la lucha, recuerden que 28 fue lo que acumuló Davalle y de esta manera fue tercero el fin de semana latino. Un niño, la luna del Club Campestre de los Cortijos con Pablo Sandoval. Iban a tampoco tener la misma suerte. En el caso de Un niño era quinta el fin de semana. Primero en la prueba de velocidad a metro 15 y aquí a metro 20. Iban a derribar para quedar entonces fuera este Oxer. Cuatro faltas más dos también por exceder el tiempo acordado en 82-57, cuarta casilla al fin de semana. Mientras que Pegasus Tango iba a ser el gran ganador del fin de semana. Representa al club hípico de Carabobo. Juan Ignacio Rojo su jinete. Ellos venían de quedar en la tercera casilla con cinco puntos acumulados a metro 15. Prueba de velocidad. Pero aquí en el Clásico era el único cero. Este era su recorrido de desempate para ganar con 35 puntos y de esta manera ser principal protagonista en este segundo círculo. Vamos a terminar con la categoría infantil. Esta segunda parte, Andrea Dimas en pantalla del Caracas Country Club. Rebeca, su ejemplar. Ella clasificaba a la ronda de desempate. Iba a imponer un ritmo de cuatro faltas en 35-90. 19 puntos acumulados para el fin de semana. Quinta casilla. De esta manera, buena presentación para Andrea Dimas. Igualmente tenemos en pantalla a Andrés Correa, la bonita Country Club. Ejemplar Coasinio con la velocidad y la agresividad que inicia su recorrido. Iba a ser gran protagonista. Cero faltas. Doble cero. Primero cero para clasificar. Y cero en el desempate con tiempo de 32-08. 26 puntos. Segunda posición. También logró la cuarta casilla con el ejemplar Jaima, totalizando 20 puntos. Mientras que Carlos Federico Bechara de Caracas Country Club con shoot zeta venía buscando puntos. No había sido protagonista en lo que fue la prueba de velocidad, por lo cual necesitaba un buen resultado. Buscaba la velocidad, la cual la lograba. 31-73. Era mejor que el tiempo de Correa. Pero lamentándolo mucho se llevaba el último salto de su cancha de desempate para cuatro faltas. Resultados en pantalla. Segunda pausa. Más en la parte final. Mientras la vida tenga momentos que nos cambian para mejor. Mientras lo bueno que aprendemos nos quede como lección de vida. Mientras crecer sea la aventura que compartimos juntos, seguiré buscando nuevas formas de protegerte. Por ti y por mí. Seguros la vitalicia. Vital para ti.